Mi nombre es María Isabel Camacho, tengo 28 años de laborar para el Ministerio de Educación, soy 18 años de trabajar en la Escuela San Jerónimo, una escuela donde nosotros tuvimos bastantes problemas, ya que la infraestructura no prestaba las condiciones que ahora con este nuevo proyecto, con el beneficio que tenemos con nuestras aulas que está haciendo el conjunto, ahora vamos a tener mejores beneficios en las aulas ambientadas, nos sentimos muy felices después de que ustedes nos hayan permitido cumplir un sueño que es tener nuestra escuela nueva. Les agradecemos mucho y esperamos que continúen apoyándonos en cada una de las necesidades que nuestra escuela necesita.